Son tres generaciones de hombres de una misma familia viviendo solos y habla fundamentalmente del deseo, los hombres no somos confidentes, los hombres hacemos chistes sobre la intimidad pero no solemos ser confidentes unos con otros, en cambio estos tres hombres, el abuelo, el padre y el nieto se ven obligados a hablar frente a frente sobre lo que les pasa la gente se va a encontrar primero con la confrontación de los personajes con una realidad concreta con un conflicto concreto, tratado en un tono de comedia, es decir con mucho humor a mi me sorprende mucho cuando puedo ver, espiar la sala y ver como la gente se divierte con las cosas que uno escribe y eso es como la magia del teatro contar una historia en 15 minutos es francamente un reto pero es también una posibilidad de acercarse al teatro en pequeñas dosis y además sucede en dosis en las que la gente puede tener probadas de diferentes platillos la gente puede venir y comprar una entrada para una sola obra o comprar un pequeño abono para tres obras e irse de aquí con una experiencia teatral más completa se presenta de jueves a domingo a partir de las 8 de la noche hay funciones diarias cada 30 minutos y este es un poco el chiste de este formato en el que la gente puede experimentar y caminar por la casa y encontrarse con los personajes ¡Ah hombre! ¡Es tu primera vez! ¡Ya te habías tardado!